El informe 2022 del Centro de Promoción de Niñas, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, NIMA, da a conocer que la violencia en las infancias y adolescencias presentó una escalada en comparación con años anteriores, principalmente en la salud mental y obstaculización de los derechos humanos. Durante la investigación que presentó Alma Padilla García, directora de NIMA, informó que en el año 2020, un total de 90 niños, niñas y adolescentes se suicidaron en Guanajuato, lo que agrava la situación de salud mental, además que el 45% de las niñas y adolescencia están en una situación de pobreza. NIMA destacó que Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta para los niños, niñas y adolescentes, con mayor cantidad de homicidios dolosos, 249. Además, es el estado en donde mayor número de atenciones médicas se realizan para este sector de la población por violencia familiar o física, con 2.247. El problema que se suma a la violencia de las infancias y adolescencias es que en Guanajuato, al igual que en México, no existe una ley de salud mental y también hubo un recorte al presupuesto federal, que fue del 9%. NIMA realizó un estudio para conocer mejor en qué condiciones de salud mental viven las infancias y adolescencias. NIMA realizó una consulta a 331 niños, niñas y adolescentes, de los cuales en su mayoría fue el 57% niñas y 1% que señalaron que no se identificaban con un género de niña o niño, el resto se identificaron como niños. Un poco menos de la mitad de las infancias viven en un sistema nuclear y parental, el 36% en una familia ampliada, un 10% está bajo el cuidado de la mamá y menos del 0.5% están bajo el cuidado del papá y el 2.7% está en un centro de asistencia social y solamente el 1.1% sin algún núcleo familiar.